El escape de Pablo de la Catedral en 1992 dio vuelta al mundo, hoy te traigo, la historia de la fuga de Pablo de la Catedral. Antes de empezar deja tu like, con eso estarías ayudando al video. Versión oficial. Solo 13 meses después de su entrega a la justicia, Pablo Escobar se fugó de la cárcel en la madrugada del 22 de julio de 1992. Lo hizo a través de un muro de yeso que estaba a un costado del centro penitenciario y que cayó de una patada, con la complicidad de guardias de prisión, militares, y del aparato criminal que seguía manejando tras las rejas. Días antes de su fuga, el gobierno del presidente César Gaviria comprobó que Pablo Escobar continuaba delinquiendo desde prisión. En un consejo de seguridad, se tomó la decisión de que las fuerzas militares tomaran el control del penal, para sacarlo y recluirlo en una guarnición militar. Rafael Ballén, autor del libro, La fuga de Escobar, le dijo a la agencia F que Pablo decidió dejar su hotel de lujo, porque supo que el gobierno lo iba a cambiar de sitio de reclusión al comprobar que seguía delinquiendo desde la catedral. Pues desde allí movía su emporio criminal, asesinaba a sus enemigos, recibía visitas de políticos, artistas, reinas de belleza y hasta jugadores de fútbol, en sus habitaciones se celebraban orgías y fiestas para amigos y sicarios. La catedral tenía lujosas habitaciones, múltiples salas de juegos, gimnasio, casas de muñecas, una cascada natural y hasta cancha de fútbol, todo con costosos acabados y cercada con malla electrificada que hizo de lugar una fortaleza para el capo. El operativo y la fuga. El 21 de julio de 1992 fueron enviados a la catedral el viceministro de justicia Eduardo Mendoza y el director de prisiones Hernando Nava Rubio. Ambos debían coordinar el operativo del traslado de Escobar. Sin embargo, el capo se resistió y tomó de rehenes a los dos funcionarios. Así, lo que debía ser una notificación terminó en secuestro, caos e intercambio de disparos y la posterior fuga del narcotraficante. Pablo se fugó a través de un muro de yeso por un costado del centro penitenciario que se levantó en sus propios terrenos, con complicidad de los guardias, de militares y del aparato criminal que seguía manejando tras las rejas. Fue entre las 2 am y las 5 am de ese 22 de julio que se dio la fuga del capo, junto a su hermano Roberto de Jesús y nueve de sus lugartenientes, tras mantener retenidos al viceministro de justicia de la época, Eduardo Mendoza, y al director de prisiones, coronel Hernando Navas. De inmediato, el gobierno ordenó el traslado a Antioquia de altos mandos del ejército y de las fuerzas especiales para sacar, vivos a los rehenes, restablecer el orden en el penal y detener a Pablo. Sin embargo, horas después de que las fuerzas especiales iniciaran el operativo, a las 7.30 de la mañana del 22 de julio, el presidente César Gaviria reveló que el capo ya no estaba en la cárcel. Los dos funcionarios fueron rescatados, 5 hombres cercanos a Pablo Escobar terminaron detenidos, 11 personas resultaron heridas y el sargento de prisiones Olmedo Mina perdió la vida en el operativo. Hasta hoy no se ha establecido en qué momento exacto, de la madrugada del 22 de julio Pablo salió de la catedral. Versión de Pablo vestido de mujer. Declaraciones de la época indican que el criminal se fue vestido de mujer por un muro de 5 metros de altura, construido en yeso para facilitar la fuga y que derribaron fácilmente sus hombres. Ellos huyeron caminando aprovechando la baja luminosidad. Vi cuando salían vestidos de distintas formas, unos vestidos de guardianes, otros de campesinos, otros bien vestidos y con pasamontañas y una mujer que lucía peluca, dijo en esa época un soldado. La salida de Escobar se dio en momentos en que guardias de prisiones y comandos elite del ejército se enfrentaban, cuando el temido capo y sus hombres, a patadas, derribaron el muro. Los responsables. En la retoma de la catedral se comprobó que la prisión se había convertido en una especie de club de vacaciones, para el capo y sus compinches. También se hallaron caletas con armas, miles de dólares, droga, telescopios, gimnasios, entre otras cosas. En cuanto a las responsabilidades por la fuga, Filiberto Joya Abril, suboficial del ejército de Colombia, confesó que fue el quien facilitó la huida de Pablo Escobar de la catedral. Él convenció a un grupo de soldados de permitir la fuga a cambio de recibir una millonaria suma de dinero. Tanto la justicia civil como la militar relacionaron a 49 personas con la fuga, entre ellas al exdirector general de prisiones, el coronel Hernando Navas Rubio, que fue condenado por la justicia militar a 28 meses de prisión, por el delito de favorecimiento de fuga de presos. Además, seis militares juzgados en un consejo de guerra, fueron condenados a penas que suman más de 27 años de prisión, por complicidad en la fuga de Escobar. Mientras que siete exguardianes de la catedral también fueron condenados a 56 meses de prisión, cada uno por los delitos de fuga de presos y secuestro simple. Del paradero de Pablo solo se volvió a saber el día en el que el bloque de búsqueda lo abatió, en el tejado de un exclusivo sector de Medellín, el 2 de diciembre de 1993. Versión de Popeye. Somos 12, y ellos son ciento y pico de hombres, eran de las fuerzas especiales de Bogotá, ellos cometen el primer error, sacan a toda la policía militar que había rodeado la catedral, que la conocían bien, y ponen en esos puestos a los soldados profesionales de Bogotá, y no sabían dónde ubicarse. Nos tenemos que ir, nos vamos a las 11 de la noche, dijo Pablo, sabía que a las 11 de la noche la neblina tapaba la catedral. Porque era una zona alta de Envigado. Se da una gran acción por parte del coronel Navarro y del viceministro de justicia, que entraron a la cárcel, y Pablo dijo, bueno Popeye retenga usted al viceministro de justicia y que el otro grupo retenga a Navarro Rubio. Ya encañonados, a Navarro Rubio, Pablo le pregunta, a qué viene, Navarro contesta, venimos a cambiar los soldados, la Guardia Nacional por soldados, para tener control, porque aquí está pasando cosas raras. Él no sabía, pero el ejército ya sabía que Navarro Rubio estaba colaborando con Escobar. Popeye le dijo al viceministro Eduardo Mendoza, a qué viene, él contesta, venimos para trasladarlos a ustedes y a los muchachos para la cuarta brigada del ejército. Con sus dos versiones diferentes, Pablo deduce, usted viene a matarlos, y ustedes también los van a matar, porque habían desinformado a los dos funcionarios. Resulta que el gobierno no les había dado la autorización para entrar, ellos entraron por motivo propio, entonces Pablo pidió al viceministro de justicia que llamara a Bogotá, cuando eso le contestó el secretario de presidencia de una vez le dijo, este decreto, está listo, para echarlo como funcionario, para destituirlo, nosotros no le autorizamos entrar en carros solos. Entonces eso dio mucho tiempo a Pablo para organizarse. El patrón escogió los que nos íbamos con él y los que se quedaban, porque hay unas personas como Valentín Taborda, otros que no podían caminar la montaña porque la montaña es así. Ya de ahí se empezó a salir un agente, se fue el hermano del patrón, se fue un agente y nos quedamos el patrón y yo solo, y ahí salimos caminando hacia otra caleta de ahí, en Sabaneta, Antioquia, y ahí nos quedamos en esa casita. Versión del libro Tras enterarse de las muertes de la catedral, Restrepo hizo lanzar desde una avioneta, sobre Medellín, volantes en los que decía que Pablo asesinaba a sus amigos. Chapulín, que había sobrevivido a varias andanadas de Pablo, lideró la formación de un grupo compuesto por hombres que saben que Pablo los ejecutará tarde o temprano. El grupo se conoció como los 12 del patíbulo, y decidieron colaborar con la justicia. El fiscal de Greiflos escucha narrar los acontecimientos recientes de la catedral y de Medellín. A los dos se les dan libertad e inmunidad a cambio de entregar información y testificar contra Pablo. El fiscal, el ministro de defensa, el de justicia y el presidente discuten la situación. Deciden tomarse la cárcel y trasladar a Pablo. Saben que no se trata de una acción sencilla y movilizan tropas especiales desde Bogotá. Los pocos sobrevivientes de los clanes Moncada y Galeano, Bernardo, el jefe militar, que no es de la familia, pero es de estricta confianza, y algunos del grupo los 12 del patíbulo, empiezan a gestar la resistencia militar contra Pablo. Pablo había sentenciado a Guido Parra por desleal. Su mujer, esperanzada en encontrar el lado blando de Pablo, sube a la catedral para implorarle perdón para su marido. Cuando la atiende, Pablo recibe la noticia de que el viceministro de justicia está en las puertas del penal y que el gobierno se, tomará la cárcel. Ni el ejército, ni la policía pueden ingresar al penal, esa función solo la pueden cumplir los guardianes, dice Pablo, y llama de urgencia a sus abogados. No pueden llegar porque encuentran la subida bloqueada. Es una operación de rutina, explica el viceministro. Ustedes me van a sacar de aquí, pero yo de aquí salgo solo muerto, replica Pablo. Intentan comunicarse con el presidente, pero no pasa al teléfono. Pablo da por cancelada la conversación y los funcionarios se disponen a retirarse. Estos hijueputas están tramando algo, dejémoslos aquí que ellos son nuestra garantía, le propone a Pablo uno de sus hombres. Y de inmediato los convierten en rehenes. Desde la presidencia le ordenan al general Pardo Ariza, el comandante de la brigada militar, que refuerce el anillo de seguridad. Cuchilla, el matón de fin estampa, le pide a los abogados que averigüen qué está pasando. Los abogados acuerdan verse en la casa de Guido Parra. Desde allí logran comunicarse con la catedral. Hagan la mayor bulla posible, les instruyen. Se comunican con la periodista Gloria Congote. Hay cosas raras, van a allanar la catedral, le dicen, y la periodista suelta la noticia. Hacia las diez y media de la noche la mujer de Guido Parra, que había salido por la malla, llega a su casa. Por eso en muchos medios se especuló que Pablo se había volado disfrazado de mujer. Yo voy para la pieza, dice Pablo, y deja al viceministro con dos de sus hombres. En su casa, Juan Pablo, entre tanto, llama a las cadenas de radio. Mi papá se encuentra en un túnel debajo de la prisión y quiere negociar. A las once y media se pierde la comunicación con la catedral. Se especula que hay un avión de la DEA listo. Afuera, el general Pardo Ariza sigue paralizado. La noche está cargada de niebla y lluvia. El osito, al sentir el sobrevuelo de aviones, apaga las luces del penal. Hacia la medianoche los abogados restablecen la comunicación con la catedral. Se voló. Pablo salió hacia las doce de la noche. Ordenó que se quedaran los hombres con limitaciones físicas y los que estaban más sanos penalmente. Él y los hombres restantes salieron por un camino que recorrían con frecuencia. Se metieron por un hueco del muro, hecho con anterioridad, y luego pasaron la alambrada arrastrados por el piso. Salieron sin un tiro, caminaron hacia abajo. Y un par de horas más tarde, ya en la madrugada, las tropas especiales se tomaron el penal. Buscaron túneles, pero todo fue inútil. Desde la distancia, los fugitivos escucharon radio y oyeron explosiones en la cárcel. Al día siguiente se encaletaron en otra finca en Envigado. Pablo dejó a algunos de sus hombres, como el mugre, Tato Avendaño y el arete, para que tomaran su propio camino, otros tantos siguieron con él. Doña Hermilda, abordada por los periodistas, explicó el motivo de la fuga. A Pablo ya le tenían el avión listo para mandarlo a que lo torturaran en Estados Unidos. El osito dijo, sabemos que no era orden del presidente matarnos, pero los mandos medios están interesados y después dicen que los enfrentamos, mejor nos fuimos. Las autoridades despegaron operativos intensos. Hacia el 15 de noviembre de 1993, Pablo empezó a vivir en una casa de dos plantas en el barrio Los Olivos, un típico sector de clase media al occidente de la ciudad. Lo acompañaba una prima que hacía de empleada doméstica y estafeta. Habían transcurrido unos 16 meses de la fuga de la cárcel, en los que había resistido como una fiera la implacable persecución. Y faltaban unos 60 días para que fracasara la predicción del astrólogo Mauricio Puerta que había dicho, tras hacerle la carta astral, que Pablo moriría antes de que finalizara el año 1993. Bueno eso es todo. No olvides suscribirte y activar la campana. Con tu suscripción me ayudas a crear más contenido como este.